Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa En el mar y el palmar, con este mambo sensacional Con este mambo sensacional Con este mambo sensacional Con este mambo sensacional Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Con este mambo sensacional Con este mambo sensacional Con este mambo sensacional ¡Stear it up! ¡Vamos a la playa! Si tú quieres gozar conmigo, nena ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa!